Bueno, en el día de hoy vamos a abordar un tema a propósito de movimientos sociales y mujeres en el contexto de las negociaciones de paz en Colombia. Para esto y de acuerdo también a mi formación como historiadora, quiero hacerles una invitación que es que conozcan un texto que tengo yo. Yo lo escribí en el marco de la maestría en Historia, en mi seminario de Historia de siglo XIX, sobre las mujeres invisibles en las gestas por la independencia. De ahí que en este primer momento voy a hacer una introducción a propósito del texto Las Polas de la Independencia. Las Polas de la Independencia es un artículo que yo logré publicar con la CLACSO y con la Universidad Nacional. En ese texto yo logré exponer que teníamos a Policarpa Salabarrieta como el referente principal de nuestras gestas por la independencia, pero los diferentes diarios de la independencia me dieron cuenta de una buena cantidad de mujeres invisibles que dieron su vida, en la medida en que en esa época solamente se tenía una bala por parte de los españoles y esa bala casi siempre golpeaba el pecho de las mujeres que le daban paso a que sus hijos y sus hombres siguieran las contiendas con los tuyos que quedaban desarmados. Entonces, teniendo ese dato histórico y sensibilizándome con el tema, pues logro identificar que sí tenemos unas que han sido reconocidas, de hecho ustedes pueden observar en la presentación. Tengo a Policarpa Salabarrieta que fue fusilada en 1817, dio su vida por la libertad, la asesinaron de 21 años. También tenemos Antonia Santos, una mujer que nació en el Socorro Santander, otra de las grandes reconocidas y la anteceden a ellas dos, que son tan reconocidas, Manuela Beltrán, que se levantó en contra de todos los impuestos que en ese momento y los gravámenes que estaban siendo impuestos por los virreyes y fueron los primeros levantamientos de los comuneros en el país. ¿A qué hago referencia con esto? A que cuando yo inserto una discusión y un análisis en el marco de la mujer en pleno conflicto armado colombiano, yo necesito abordar la mujer en sus diferentes roles. No solo tiene uno. No solamente es víctima y en esto me diferencio mucho de algunos enfoques y de algunas organizaciones en que pretenden victimizar y casi que revictimizan a la mujer, como que sí es definitivo que la mujer ha sido una de las mayores afectadas. La mujer queda como cabeza de hogar en muchas ocasiones porque ha habido evidentemente en el terreno del conflicto muchos más hombres muertos que mujeres. Pero sin embargo hay mujeres que también han sido no solo víctimas sino combatientes y no combatientes en altos rangos, que ahí las tengo expuestas como grandes comandantes, sino combatientes que les ha tocado enfrentar en terreno una contienda militar sin tregua y que además pertenecen a diferentes organizaciones. Yo soy violentóloga, total tengo caracterizadas las diferentes organizaciones armadas en Colombia, en especial las guerrillas y el paramilitarismo. Lo que logramos evidenciar es que tenemos una alta participación en las FARC, es en una de las organizaciones donde más han participado las mujeres como combatientes. Pero esto no negó la participación casi paritaria en el M-19. Tengo también mi tesis de maestría sobre el M-19 y en el M-19 había un tema de inclusión y enfoque diferencial no expuesto en esos términos y en esa jerga, es una jerga mucho más moderna, pero sí en el tema de visibilizar a la mujer como actor político y eso ya lo tenía el M-19 desde que nace en la década del 70. Otras organizaciones que tenemos cuando analizamos el conflicto armado colombiano pues son el ELN y el EPL en donde la participación de la mujer es mucho más pequeña, igual que en el paramilitarismo o en las bandas criminales. Pero no podemos decir que no existe, es decir, nosotros también tenemos mujeres que empuñan las armas tanto para organizaciones políticas en armas como para también bandas criminales o organizaciones delincuenciales, es real. En términos de las comandancias también logramos develar en el análisis y la aproximación que hice yo en el M-19, lograr un lugar de comandancia entre una organización armada así fueran guerrilleros, así fueran actores que tuvieran algunas banderas progresistas y de apertura política en su interior. En esas discusiones se logró revelar un discurso incluyente y de reconocimiento con las mujeres. Sin embargo, en términos prácticos, lograr un nivel de comandancia, al menos en el M-19 fue difícil. No sé si ustedes sepan, pero una de las mujeres que logra un nivel de comandancia como jefe militar dentro del M-19, dentro del comando, fue una mujer ecuatoriana llamada Beatriz Peñarrera y Beatriz Peñarrera fue formada en Vietnam. Ella fue la que introdujo técnicas vietnamitas en Colombia. Ella se retira del M-19 y se retira de su comandancia, de su labor como dirigente militar, dado que en algún enfrentamiento ella fue víctima de su propio invento, total que en uno de los ataques que le iban a hacer al ejército acá en Colombia, siendo ella ecuatoriana, después les podría profundizar un poco más, de pronto si quieren algunas preguntas a propósito les podría hablar de Alfaro vive en Ecuador, pero ella combatía siendo ecuatoriana con el M-19 y ella sufre un accidente con una granada que iba a lanzar y queda herida casi de muerte. Luego progresivamente su vida se fue impactando y se va desarrollando de manera tal que empieza a conflictuarse ella misma en clave de su proyecto de vida, total termina retirándose de la guerra, pero ella logró un nivel de comandancia de sentarse mano a mano con los comandantes del M-19 y lograr dirigir, como les digo, a una larga y profunda y experta trayectoria en las líes de la guerra. En el caso de las FARC la lucha no fue distinta, la lucha contra el patriarcalismo no solamente se vive fuera de la guerrilla, se vive dentro de la guerrilla. Total que para las mujeres que nosotros en este momento logramos visibilizar y en las mesas del Caguán, por ejemplo, o en el caso de La Habana, son mujeres que les ha tocado dar la discusión dentro de la misma organización para poderse visibilizar. Son organizaciones guerrilleras de vieja data donde la preeminencia y la dirección, sobre todo por ser dirección militar, pues la palabra mayor la tienen los hombres, no la tienen las mujeres. Para lograrse sus espacios ha sido una lucha continua dentro de la misma organización y de eso quiero hablar ya al final de la exposición cuando toque el tema de La Habana. También podemos y tenemos que reconocer a la mujer no solo en su calidad de víctima, como fuera de la guerra, en terreno, como combatiente de las diferentes fuerzas, también nombrar a las mujeres que hacen parte de nuestras fuerzas armadas, mujeres en el ejército, mujeres en la policía, que también han sido víctimas, pero que también han combatido mujeres que también se están dando la lucha por ascender en sus grados dentro de la misma institución y ha sido casi que a costa del patriarcalismo que también las fuerzas armadas poseen en su interior. Es decir, esto es un elemento que es transversal dado que responde esa nuestra cultura política. En otra perspectiva tenemos que analizar las mujeres como analistas. La mujer como analista es muy distinta al hombre como analista. Esto me lo hacía énfasis la profesora Estefanía Galina en la maestría en Historia. Ella me decía definitivamente no solamente tenemos que tener mujeres que reconozcamos como actrices, a pesar que suene difícil porque parece que fuera en clave artística o teatral, sino mujeres que sean agentes de sus propios procesos en terreno, sino quienes escriben sobre la guerra. Y me decía definitivamente la invitación que me decía era que nosotras como mujeres nos apropiáramos porque tenemos otras sensibilidades, tenemos otras formas de percibir la guerra y tenemos otras formas incluso de corporalizar la guerra. La corporalidad que tiene el hombre es muy distinta a la de la mujer. La sensibilidad de la mujer es muy distinta a la del hombre. Y quiero decirles que la sensibilidad no es en clave de qué tan bonita y qué tan procreadoras podemos llegar a ser. No es esa sensibilidad. Las mujeres que han pasado por la guerra resulta que tienen un carácter a veces mucho más fuerte. De ahí que nosotros tenemos que en este momento las casas de pique, si ustedes recuerdan, para poner así un dato de coyuntura nacional, quien comandaba las casas de pique en Buenaventura, que fue capturada, era una comandante paramilitar, que había pasado previamente por las filas de la guerrilla y había sido cooptada y había sido militante desde que era adolescente. Total, que ella ya en su rol de militar es una mujer que ya perdió todo tipo de referentes en esa sensibilidad que nosotros desde una lógica patriarcal comprenderíamos como tan suave, tan dulce. No, no es la más suave ni la más dulce, de hecho es la más fuerte y puede ser la más sanguinaria. Entonces, eso tenemos que también comprenderlo. Tenemos que comprender que la mujer no se puede leer en clave de debilidad. Si nosotros no comprendemos que estamos en pleno siglo XXI y que la mujer está empoderada y que ha adelantado una buena cantidad de procesos, que la mujer se está disputando roles de dirección no solamente en el sector público sino en el sector privado, que la mujer ya es gerente de sus propios proyectos, que la mujer ya es una funcionaria pública reconocida, que la mujer puede ascender progresivamente en sus cargos de acuerdo a su nivel de cualificación, pues nosotros no vamos a comprender la mujer en siglo XXI, la vamos a comprender en el siglo XIX y ahí estamos ya un poco asincrónicos. Como analista, como analista pues tenemos grandes referentes pero es importante observar que en la comisión de historiadores que se delegó para analizar el conflicto con las FARC, solamente hubo una mujer. Es una mujer que la pueden reconocer, es María Emma Wills. Y María Emma es la única que ha posicionado el tema del enfoque diferencial y se ha dado la batalla por reconocer que el género no es una simple apuesta ni una simple bandera, sino que es un cambio de mentalidad y en tanto un cambio de práctica. Uno no puede cambiar una mente o un discurso sin tener indudablemente y refutablemente que coincidir en congruencia con la realidad a que ese discurso se logre de velar en términos prácticos. Entonces, como analista, es importante que también no solamente le damos a los violentólogos o a los sabedores, los historiadores o los analistas en clave de análisis de procesos de paso de conflicto armado, sino que es importante que nos le damos entre mujeres. Y las mujeres en todo caso van a dar unas apuestas y unas comprensiones distintas de acuerdo a las diferentes variables que están imponiendo en el análisis. También porque desde nuestros roles, lógico, en potencia somos madres y en el rol de madres también somos cuidadoras. Total que hay una doble mirada que es muy rica a la hora de hacer el análisis sobre la guerra en Colombia. En el caso de Colombia, digamos, no se disponen cifras exactas. De hecho, Luz María Londoño saca un análisis más o menos en el año 2005 y nos expone que en las FARC, de hecho, citando a un profesor de la Javieriana, Aferro, en una coproducción con Uribe, se tenía estimado que había un 40% de mujeres dentro de las firas de las FARC. En este momento casi que el porcentaje se mantiene. Si decimos 40% en las firas de las FARC, decimos casi la mitad de la organización eran mujeres. Entonces, a la hora de advertir por qué nosotros tenemos 300 niños naciendo en los diferentes campamentos, pues ya podemos advertir que lo que pasa es que ellas están en tránsito, también están en una reconfiguración de su propio proyecto de vida y que no se puede desestimar a una mujer porque quiera o no ser mamá. Cada quien es libre de hacerlo. De hecho, en el momento que quiera, este fue el momento que ellas optaron porque también he visto mucho sesgo a propósito del rol de maternidad de algunas excombatientes guerrilleras. Es decir, como que si no eran guerrilleras, ahora son madres. No, no han comprendido que dentro de las FARC las excombatientes eran excombatientes que en este momento están dando un salto a su vida civil pero que se asumen como mujeres integrales. Entonces, eso también es muy importante observar. No es que dejaron de estar guerrilleras para ser mamás. Como les decía, en el LNLPL es mucho menor la participación, igual que en las filas paramilitares. El tiempo desde 1999, por ejemplo, a mayo del 2003 se desmovilizaron individualmente 830 menores de los cuales el 30% eran niñas. Cuando nosotros hablamos del enfoque diferencial, sobre todo en el caso de La Habana, nosotros no estamos hablando solo de mujeres, estamos hablando de niñas. Y tenemos una buena cantidad de infantes en medio del conflicto armado colombiano. Que eso es importante observarlo porque es la generación del futuro. Si nosotros no logramos una reinserción íntegra y óptima, pues nosotros vamos a tener una perpetuación del conflicto armado porque tenemos muchos niños que lo único que han sabido en su vida es disparar. No saben otra cosa porque no han tenido acceso tampoco a una educación. No han tenido elementos de formación que les permita realmente cualificarse en clave de una reinserción económica, social y política que sea duradera. Si nosotros no logramos acompañar en los diferentes campamentos, en las zonas de transición, un apoyo, uno, psicosocial, el guerrillero, sea niño o sea hombre o sea mujer, cuando deja el fusil pierde su proyecto de vida. Y sea guerrillero, sea paramilitar, sea el ELN, sea el EPL. En el momento que deciden reinsertarse, pierden sus derroteros porque su vocación principal, su razón de vivir era la guerra, independiente de la causa ideológica o no ideológica que tuvieran. Era empuñar un fusil. En el momento que hacen el tránsito se sienten desbordados, se sienten vaciados de sentido. Y en ese vaciamiento de sentido es importante que el Estado no solamente piense en que toca enviarles vestimenta o que les toca mandar comida, que de hecho está llegando a un mal estado porque hay unas zonas que de hecho tienen una infraestructura terrible. Quienes me escuchan en región saben a qué hago referencia, ya están bien a un descuido o una falta de presencia estatal en las religiones más olvidadas del país. Total que es ahí donde están además asentados los guerrilleros en este momento. Y nosotros no solamente podemos pensar que teniendo ropa de civil, vistiéndolos de civil de alguna manera en clave impositiva o que ellos se vistan de civil o que ellos tengan alguna disposición en insumos de alimentos y demás, pues ya se está logrando una reinserción óptima. No, se tiene que lograr acorde con educación y con un apoyo psicosocial. Si no, vamos a tener una perpetuación del conflicto armado en Colombia. Organizaciones de mujeres en Colombia. Es importante reconocer que en Colombia, y voy a hacer una referencia en clave histórica sobre movimientos sociales, de hecho yo en este momento estoy impartiendo el espacio académico de profundización de movimientos sociales en el programa de sociología de la Universidad de Santo Tomás. ¿Qué es lo que yo hago en movimientos sociales? En movimientos sociales y en quinto semestre también en sociología política. Les procuro y los motivo a que se acerquen a las teorías, a los enfoques teóricos de movimientos sociales y enfoques teóricos sobre la acción colectiva. ¿Por qué? Porque a veces, de hecho hasta 1977 que fue el paro cívico que generó mayor eco en la historia del país, donde se logra articular diferentes sectores de la población, se invisibilizaron diferentes sectores porque todavía nuestro tradicionalismo era tal que la prensa no reconocía que cuando marchaban campesinos o indígenas, todos quedaban aglutinados en campesinos. Es decir, campesinos con una agenda, indígenas con otra, afrodescendientes con otra y la prensa no lograba reconocer que todos tenían agenda diferenciada. Entonces decían marcharon los campesinos. De la misma manera, si marchaba una campesina, no iban a decir marcharon las mujeres campesinas en clave de enfoque diferencial, sino que decían nuevamente marcharon los campesinos. Nosotros ya tenemos los primeros elementos de organización de mujeres en ese paro. En el paro cívico del 77 ya se van a dar dando las primeras gestas en donde mujeres afrodescendientes, mujeres indígenas, tienen agendas propias y son agendas diferenciadas de los otros grandes movimientos. Pueden estar articulados, pueden estar enmarcados ahí. Pero un movimiento de mujeres como el ANUSIC, que es Mujeres Campesinas Indígenas de Colombia, va marcando referentes de organización y progresivamente entre la organización tenga más vieja data, va a tener mayor nivel de organizidad, va a tener una mayor estructuración al interior. Total, que al tener una mayor estructuración no solamente va a lograr imponer o prácticamente que difundir o posicionar una agenda mucho más clara, sino que además va a tener diferentes subcomisiones que van a trabajar diferentes sublíneas que les van a permitir perfilarse mucho más a nivel internacional, a nivel de derechos humanos, a nivel de otras apuestas y van a tener una mayor organización interna que les van a permitir que visibilizarse mucho más. Es decir, si una organización va generando diferentes procesos de cohesión, de articulación con otras organizaciones, con otros movimientos para poder hablar de un movimiento de mujeres, y acá hago referencia a autores, no les voy a llenar la cabeza en clave teórica como a mis estudiantes, pero sí les voy a decir, cuando uno logra diferentes niveles de articulación es cuando hablamos de movimiento. En otra medida, nosotros estamos hablando de organizaciones, que tenemos organizaciones que se han visibilizado, sí, organizaciones que se han dado a reconocer mucho más que otras, sí, la Casa de la Mujer es un referente desde la década del 90 para acá, pero también la Ruta Pacífica de las Mujeres también ha sido un referente y son referentes de organización no solo a nivel nacional, sino a nivel regional, independiente de qué intereses tengan. Todas las organizaciones van a tener intereses. Cuando nosotros vamos a hablar de movimientos sociales, y sobre todo en este caso particular que yo estoy aproximando, que es movimiento de mujeres, nosotros estamos hablando de diferentes organizaciones que tienen como bandera visibilizar el enfoque diferencial de género, diciendo definitivamente la mujer se ha subalternizado no solamente en clave discursiva, no solamente es la apuesta de saludar hola a todas y todos, no es simplemente eso. Es decir, reconozco a la mujer como agente, la reconozco como agente de un proceso, como un proceso además no solamente político, sino un proceso de cambio de transformación y la mujer como agente de cambio de transformación tiene muchas veces diferentes apuestas, diferentes formas de hacer las cosas y se empiezan a reconocer y se empiezan a aglutinar en clave de sus diferentes apuestas. Además, a quienes apenas se están aproximando al tema de género tienen que reconocer que hay diferentes feminismos. Y además me siento a veces imposibilitada hablar de feminismo porque yo, de una u otra manera, no soy feminista, parezco, en mi sentido práctico y en mi práctica cotidiana, agencio todo el feminismo posible del mundo. Pero no me reconozco en tal, pero sí, dentro de los feminismos hay diferentes feminismos, porque hay feminismos marxistas, hay feminismos más liberales, hay diferentes tipos de comprensión de esa mujer como agente. Entonces, si nosotros pensamos que todas las mujeres son lo mismo, pues ya tenemos un problema. Tenemos que aproximarnos en clave ideológica de qué tipo de feminismo es que me está hablando. Y segundo, cuando yo ya empiezo a develar que hay un movimiento de mujeres, es porque yo empiezo a reconocer que estos movimientos tienen una agenda transversal en donde se están identificando. Es decir, tengo diferentes organizaciones, 300 organizaciones de mujeres a nivel nacional aproximadamente, en donde la apuesta es la misma. Y la apuesta es que reconozcan a la mujer como agente de su proceso. ¿Por qué? ¿Y por qué fue tan importante el proceso de paz en La Habana? ¿Por qué la mujer? Y de hecho, ahí retomo un texto de Ibi Sollos que fue publicado, quienes quieran consultarlo, está en Google en el portal de las dos orillas. Es un texto bien interesante en donde hace todo un rastreo sobre dos tipos de enfoques de género en los usos que se dieron en La Habana. Hay un uso que se da en clave de la discriminación de la cual hacen parte mujeres y niñas en el marco y en el contexto del conflicto armado colombiano. Ese es uno. Pero hay otro uso que es reconocer que no solamente hay enfoque de género en clave de reconocer a la mujer, sino en clave de reconocer las diferentes orientaciones sexuales y de reconocer que dentro de la Carta Constitucional y dentro de las apuestas de diferentes organismos a nivel internacional como referentes en clave garantista de derechos, también se tienen que reconocer un enfoque de diversidades. Entonces ahí tenemos dos usos diferentes. Uno, que lo pueden estar pensando, son de mujeres y de niñas. Y otro, que fue mucho más integral, que eran sí mujeres, niñas, pero también todas las diversidades, que fue el LGBT y que fue lo que al bloque histórico y a la élite hegemónica le dolió tanto porque el patriarcalismo se había amenazado. Y se había amenazado incluso, ¿qué? Discursivamente. Ni siquiera les puedo decir que fue en clave práctica. Porque si nosotros analizamos la cultura política colombiana, resulta que las más machistas son las mujeres. Y ya les voy a demostrar con cifras algunos datos que les va a permitir al menos conflictuar cuál ha sido el voto de la mujer. El voto de la mujer ha sido machista. Y el voto de la mujer ha sido elitista. Entonces ahí también, nosotras como mujeres, tenemos que cuestionarnos cuál es nuestro rol y cuáles son nuestras apuestas. Dentro de la participación de mujeres en el mundo lógico, no podemos dejar de reconocer la Organización de Naciones Unidas con los primeros documentos que fueron emitidos desde el Consejo de Seguridad que convocaba a inclusión de mujeres y niñas en los procesos de prevención y resolución de conflictos. ¿Por qué? Porque Colombia no es el único país que tiene mujeres en la guerra. De hecho, tenemos conflictos que nos precedieron, conflictos que están en diferentes partes del mundo, ya, o conflictos que fueron concomitantes, porque también nuestro conflicto ha sido de larga data, o sea, 50 años, que tuvimos conflictos armados en El Salvador, había mujeres en Nicaragua, había mujeres tanto de un bando como del otro, en Filipinas, en Irlanda, en diferentes lugares del mundo se tuvieron mujeres combatientes, en unos con mayor participación, en otros con menor incidencia. Pero definitivamente fue a nivel mundial, entonces la Organización de Naciones Unidas empieza a formalizar todo este tema de reconocimiento y luego ya vienen diferentes apuestas en donde sucesivamente se va incorporando a perspectiva de género que da cuenta de qué, de que a la hora que nosotros tengamos esas excombatientes o campesinas que vayan a ser beneficiarios de la reforma rural integral, porque hay algo que no ha comprendido el país. Todavía la sociedad civil colombiana ha comprendido que el punto uno que hace alusión a la reforma rural integral no son tierras que se le va a dar a la guerrilla, es tierra que se le va a dar a los desposeídos en el campo colombiano, que fue una de las apuestas y fue lo que negoció las FARC en La Habana. Total, que van a ser mujeres que van a adquirir como agentes, como cabeza de hogar, ¿ya? Un título de propiedad y resulta que cuando se enfrentan a la institucionalidad colombiana no lo van a poder lograr, porque nuestro sistema es tan patriarcal que les van a cerrar los pasos por la vía administrativa, por eso era tan importante que quedara escrito, pero el plebiscito del no, como fue tan manipulado ideológicamente, pues la gente resultó votando por el no, no solamente perpetuando la guerra, que eso es un descalabro cultural terrible, da vergüenza salir e interlocutar con comunidad internacional y que logremos observar que aquí ganó el voto por la guerra, ¿ya? y que ganó el voto por el patriarcalismo y por una cultura realmente pre-moderna en donde referentes tradicionalistas y machistas son los que primaron en la lógica de comprensión del acuerdo con las FARC, de ahí que lo que se impacta directamente no es la reforma rural integral en el acuerdo de paz con las FARC, estamos hablando de los mismos 10 millones de hectáreas de siempre y que son los mismos 10 millones de hectáreas que no han sido regularizados en un cataracto rural y son los 10 millones de hectáreas en donde ha tenido predominio histórico las FARC, es decir, la estructura, la multifundista de la tierra y de la propiedad rural agraria en Colombia no ha sido impactada porque los mismos poseedores de la tierra los van a seguir teniendo siempre, lo único que se intentó fue regularizar el minifundio para los campesinos desposeídos, eso es importantísimo hacer claridad y segundo, hablando del campesinado, estas mujeres como agentes de proceso pues en este momento se vieron afectadas porque discursivamente ya salió, de hecho se empieza cuando empieza a revisar y hace el contraste del acuerdo que se tenía y con el cual pacta el gobierno nacional con las FARC antes del plebiscito y revisa uno el acuerdo y el texto final de acuerdo con las FARC pues da cuenta que lo que se impacta más duramente es el enfoque de género porque aquí levantaron banderas sobre algo que además no existe que es la ideología de género y la ideología de género eso no existe aquí ni en ninguna parte del mundo porque no es ideología de género, es que tenemos géneros diversos, tenemos orientaciones sexuales diversas, que estamos en el siglo XXI que es un siglo de democracia y de apuestas participativas incluyentes y de reconocimiento a diferentes actores nos gusten o no nos gusten porque lo que tenemos que reconocer es el enclave de ciudadanía y de derechos y garantías ciudadanos y eso es constitucional, eso no estamos hablando de nada más sino de la constitución del 91, con lo cual también nos permite entrever que definitivamente nuestra constitución del 91 fue muy buena, está discursivamente muy bien diseñada, tiene unos enunciados políticos sustantivos en clave filosófica pero que sin embargo las apuestas en clave práctica las tenemos súper distantes de lograrlas, no lo hemos llegado ni siquiera a cumplir la constitución del 91, el acuerdo de las FARC se enraiza en la constitución del 91, ¿por qué? porque lo que nos está diciendo es ni siquiera esos mínimos constitucionales en clave de apertura política se lograron, es decir la lucha del M19 por la democracia fracasó también, porque ellos lograron una constituyente, quedó muy lindo el papel y hoy vamos a tener una constitución que es una hoja en blanco, total que en definitiva no se nos está cumpliendo en la medida de las diversidades y las apuestas que tiene el pueblo colombiano, ¿ya? entonces eso es importante como también dejarlo claro. La participación de mujeres en Colombia, ¿qué es lo que nosotros tenemos? La primera vez que votan las mujeres en Colombia es en 1957, nosotros veníamos de un Bogotazo en 1948 en donde campos y ciudades estaban en plena guerra, siempre en clave de polarización ideológica liberales contra conservadores, casi que cosas que nosotros podríamos decir ha variado en el referente, pero no ha variado en definitiva en la polarización ideológica que hemos tenido. Siempre en Colombia ha preexistido un referente de prejuicio y de señalamiento por optar por una opción o por otra, ¿ya? para poder resolver este conflicto que está dejando muchos muertos, muchos desplazados, de hecho tuvimos una buena ola de desplazados internos quienes están en Caquetá, en Putumayo, van a decir, sí por supuesto mi abuelita viene de toda esa ola de la violencia, de la guerra y partidista, pues lo que nosotros tenemos es que en 1957 como parte de un proceso de pacificación del país, y les voy a decir, el proceso de paz con La Habana casi que yo ya lo estoy comprendiendo es la misma clave de pacificación, no un acuerdo de paz, es como pacificamos esa guerrilla, es decir, como no solo la derrotamos militarmente, sino la vamos a derrotar políticamente, comprender una agenda de las FARC en sus inicios, en el Caguán y en La Habana nos damos cuenta que las FARC se dio notablemente en sus apuestas ideológicas, pero mucha gente no ha comprendido eso, y lo que nosotros podemos advertir es que si hay una pacificación cuando nos damos cuenta que van 159 líderes sociales asesinados sistemáticamente, es decir, estamos repitiendo un genocidio que ya lo tuvimos con la UP, donde tuvimos más de 5.000 muertos, incluso con concejales y alcaldes municipales electos, y ahorita volvemos a tenerlo. ¿Y qué es lo que se pacifica la protesta social? Es lo que se intenta y se impone sobre la base de un acuerdo. Tenemos ya un pacto social. El pacto social que se tuvo en 1957 fue, uno, vamos a reconocer el voto a las mujeres, ¿sí?, para que se caigan y porque necesitamos que voten por algo, que era que la alternancia del Partido Liberal y Conservador en el poder, es decir, ustedes siempre votan por los mismos, pero ahora va a ser legal, va a ser legítimo y va a estar legitimado con el voto popular y va a ser tan popular que incluimos las mujeres porque somos tan abiertos y tan incluyentes que ahora sí las reconocemos. Entonces en ese momento votan 6 millones, votan 1.835.255 mujeres y si nosotros analizamos por qué fue que votó la mujer, votó fue por la alternancia del poder político, de las élites, no por la alternancia con un poder político popular o de base o de movimiento social o de tercera vía o de otras apuestas políticas, de apuestas alternativas. Eso ya es importante referenciar. O sea, ¿cómo fue que votó la mujer? ¿Por qué? Porque yo leo a la mujer también en clave crítica y eso es lo que he preguntado a algunas colegas feministas, pues les duele mucho porque yo de alguna manera lo que les estoy diciendo está muy bonito el discurso, pero nosotros tenemos que ser consonantes con la práctica. De otra manera, ¿qué fue lo que tuvimos en el plebiscito del 2016? Tuvimos 62.5% de abstención. No, la abstención es un fenómeno solamente de Colombia, es un fenómeno a nivel mundial. En Estados Unidos también hubo más de 60% de abstención. ¿Y por qué votaron? Por Trump. ¿Y qué fue lo que pasó con Trump? Que en este momento, ojo, políticamente está dando mucho que decir porque estamos a portas casi que de una tercera guerra que puede salir además de un tuit. Es terrible. O sea, tenemos una cabeza a nivel hegemónico regional que está en clave de retroceso y en clave de modernidad y la gente lo votó, es decir, es un presidente legítimo. La gente lo votó. Es legítimo en Estados Unidos. ¿Que se levanten las mujeres luego de la elección de Trump? Sí, pero ¿por qué las otras mujeres no votaron cuando eran? Ahí es otra pregunta para el tema de mujeres. Solo para el tema de mujeres. Lógico que también le hago la invitación a los hombres. ¿Dónde estaban los hombres que no votaron? En el caso del plebiscito del 2016, lo mismo. Muchos se cuestionaron. Nunca pensaron que iba a derrotarse el sí. Nunca lo pensaron. Pero resulta que la maquinaria se basa en un aparato ideológico que está completamente articulado. Es una estrategia que impacta vía medios de comunicación, vía radial, vía televisiva, vía redes sociales. Total, que la gente progresivamente fue apoyando el no. Y fue apoyando el no en clave de una mentira. Y era que el acuerdo de paz de La Habana estaba abordado sobre una ideología de género. Una ideología de género que, como les comenté, no existe. Es que la ideología de género no es que yo le voy a cambiar ni le voy a lavar el pensamiento, le voy a lavar ser en gay porque sí. No, es que cada quien va a ser lo que quiere ser. Y eso no lo lograron ver. La gente se logró convencer que si había una apuesta de ese tipo de orden, y lógico, como aquí el machismo es predominante en clave hegemónica, pues rechazan el acuerdo porque se les asustaron de tener una cultura que reconoce al homosexualismo como orientación sexual, sabiendo que es una realidad que data de la historia de la humanidad porque homosexualismo ha existido toda la vida, ¿ya? Y orientaciones sexuales diversas han existido toda la vida. Lo que pasa es que derivado del movimiento mayor de 68 en Francia y que impacta con una marcha que se da en Estados Unidos, ya el movimiento gay se reconoce. Pero eso no significa que no existieran homosexuales antes. Pero aquí parece que pudieran descuidarte al agua tibia. Oye, hay homosexuales en Colombia. Qué increíble. Además de todo, les tienen pánico y les tienen miedo. Qué susto. Pues ese susto fue el que ganó. Y ese voto con miedo que transversalizó el acuerdo también. Pero también hubo un voto por presión en las regiones y también yo no puedo dejar de desconocer eso. Yo tuve la oportunidad de viajar a diferentes regiones del país previo al voto del previsito del 2016 y me daba cuenta y que me digan que me están escuchando en los diferentes puntos. Sí, no hubo presión social también por el no. Incluso de organizaciones guerrilleras. Uno dice, ¿cómo son de incongruentes? ¿Cómo el EPL y el ELN están presionando a campesinos para que voten por el no? También ahí viene una alta votación por el no. No crean que solamente fue la manipulación del sector uribista. No, 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 no. En el terreno también a los actores que les convenía perpetuar la guerra o que les, en una lógica más bien de confort, ¿ya? Y de no salir de su estado de confort, posibilitaron y presionaron a una buena parte del campesinado y los sectores de la población rural para que votaran por el no. Y es real. Hubo tal presión que era dar su vida por un voto. Es decir, yo sé por qué va a votar usted. Lo tengo en la mesa, tengo el veedor, sé por quién va a votar. Vote por el no. Entonces, ese tipo de elementos, pues lógico que fueron sumando y nosotros tuvimos un plebiscito que en definitiva ¿qué le hizo? Pues que nos legitimó la guerra. Y la guerra sigue siendo un elemento de representación no solo simbólico, sino de práctica política en Colombia, porque parece que nos va a doler mucho y nos vamos a tardar mucho, sobre todo en clave de formación, de educación y de conciencia crítica para reconocer que la guerra no es el camino y que soluciona los problemas, sino que perpetúa y ahonda y acrecenta los odios y las cadenas de odio y venganza entre conciudadanos. En realidad, ¿quiénes están matando? Pues colombianos. Y los colombianos subalternos sí, porque el que va a combatir por parte del ejército es un colombiano, un ciudadano asalariado. Y por parte de la guerrilla es otro ciudadano asalariado. Bajo economías ilegales, sí, ilegales. Pero también está contratado, no crean que no. Por eso el clan de Golfo en este momento está feliz contratando a las disidencias de las FARC. Porque tiene esto un potencial empleador que ya está formado militarmente y dice, pues es lo que más me conviene, yo lo empleo y ya simplemente lo alineo y ya lo tengo listo. Porque además ese es el problema que nosotros tenemos en Colombia, que creemos que la guerra se soluciona con guerra. Y si nosotros no renunciamos a esos referentes, pues vamos a tener problemas serios y lo digo a futuro. En el plebiscito de 2016, estaban habilitadas para votar más mujeres que hombres. ¿Sabían eso? A las mujeres que están acá. Éramos más mujeres habilitadas para votar que hombres. De hecho, de acuerdo con las cifras de la registraduría, tenemos que habilitadas para votar, tenemos 17.043.963 mujeres habilitadas para votar, mientras que los habilitados para votar hombres eran 15.751.999. En total teníamos 32 millones de potenciales votantes. ¿Cuántos votaron? ¿Más de 6 millones? No más. No alcanzamos los 7 millones, de 32 millones. Es decir, 25 millones de colombianos que no votaron. ¿Qué significa eso? 25 millones de colombianos que no actuaron en clave de civilidad ni de ciudadanía y el ciudadano no solamente como el que es aquiescente o que acredita algunos derechos. No, es que no solamente es cuántos derechos tengo yo, es cuántos deberes como ciudadano tengo yo. Y si yo solamente me quejo y me quejo del país y me quejo del país y me quejo del país, pero pues no actúo y no voto y no decido y no salgo y comprendo que ese voto sí puede cambiar, en definitiva, de pronto el curso de algunos procesos políticos, sociales, económicos en el país, pues definitivamente yo ya estoy dándole la espalda al país. Y eso es importantísimo que lo tengamos en cuenta. ¿Que podían votar? Sí. ¿Que no lo hicieron? Unos porque no quisieron, otros porque no creen, todas las opciones son respetables, pero en definitiva y ante la registraduría en una democracia participativa como esta, si no vota, no tiene nada que decir, no va a tener nada de que quejarse. ¿Sí? En solamente para darles una cifra y cerrar para pasar a la ronda de preguntas, porque creo que ya el tiempo se me está yendo, creo que voy por 45 minutos para dejar como al menos unos 15 minutos en la ronda de preguntas de las que vienen de fuera como los que están acá. Les voy a decir, mujeres habilitadas para votar en solo tres departamentos, fíjense ustedes, a ver cuál de ustedes se quiere lanzar, Valle, Antioquia y Bogotá, tenemos 6.750.000 votos, es decir, más de lo que ganó en el voto por el no. Solamente ahí. Así que si nosotros pensamos solo tres departamentos, son mujeres que qué, que en este momento son ciudadanas que pueden estar activas, que pueden participar y que deberían estar haciendo algo que ya se hizo en Irlanda del Norte. En Irlanda del Norte las mujeres se organizaron en marco del proceso de paz con el IRA y ¿qué fue lo que dijeron? Lo que dijeron fue, nosotras tenemos que organizarnos, nosotras no combatimos ni como ejército, ni como policía, ni como guerrilleras, ni como fuerzas armadas, ni como nada, pero a nosotras sí nos está afectando la guerra y es que al colombiano, al ciudadano común sí nos afecta, claro que nos afecta sobre todo cuando se dispone presupuesto solo para la guerra y se deja de invertir en educación, en salud, en garantías sociales. Claro que nos afecta, de hecho los costos de la guerra y los costos de la paz lo estamos pagando todos. ¿De dónde sale esa plata? ¿Sale del impulsivo de Santos? No, no señores, sale del erario que es la recolección de los impuestos que todos estamos pagando. Entonces las mujeres se organizaron, dijeron nosotros sí tenemos que hacer parte de este proceso. ¿Y qué lograron? configurar un partido político, sentar en clave de representación de movimientos sociales de mujeres a una líder. Mónica McWilliams se sienta y hace parte de todo el proceso de firmas protocolarias entre gobierno e IRA y dice nosotras somos agentes de este proceso porque hemos sido tanto víctimas como partícipes, como las que en definitiva hemos pagado los costos de la guerra y somos las que en definitiva porque ya somos una clase trabajadora. Por eso el 8 de marzo casi que el paro a nivel mundial y en clave muy feminista de reivindicación de derechos de las mujeres era ¿qué pasa si las mujeres dejan de trabajar media jornada? ¿Cuánto se impacta el sistema productivo? Claro que se impacta, son muchas mujeres trabajando. Entonces si nosotros somos los que trabajamos, estamos pagando los costos de la guerra y los costos de la paz, tenemos algo que decir. Entonces yo lo dejo ahí para que se abran las preguntas, pero en definitiva nos damos cuenta que tenemos todo un potencial. Es decir, quien quiera nada más que levantar la bandera, estoy levantando la bandera de un partido de mujeres en Colombia, tiene toda la legitimidad para que se le va a tener todo un potencial electoral. A los que les gustan las cifras, los números y el sistema electoral, ahí tiene todo un juego de contrapartida. Las que no tienen movimientos sociales porque no todos los movimientos sociales van en procura de formalización e institucionalización bajo la figura de partidista, sino que hay otras apuestas reivindicativas. Entonces también hay mucho que hacer en regiones cuando vemos cuántas mujeres nada más sean representadas en términos demográficos en cada uno de los departamentos a nivel nacional. Muchas gracias.